Señoras y señores, quisiera señalar que nuestra misión de lograr el desarrollo rural integral también somos conscientes del rol que juega la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Por eso decidimos poner en marcha lo que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han calificado como el proyecto de reforestación más ambicioso de Centroamérica y el Caribe. Hemos introducido el concepto de pago por servicios ambientales a pequeños productores en el marco de siete grandes proyectos de desarrollo agroforestal ubicado en las zonas medias y altas de cuencas hidrográficas del sur del país donde se concentran altos niveles de pobreza. Estamos reportando cerca de un millón de tareas de tierra con especies endémicas para la conservación y también con árboles de café y aguacate, entre otros. Estos cultivos no solo contribuyen a la cobertura vegetal de la zona montañosa y a la producción de agua sino que también proveen de alternativas económicas a pequeños agricultores asociados en cooperativas. Amigas y amigos, estamos convencidos que la agricultura sostenible y en armonía con el medio ambiente es un aliado clave para alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Erradicar el hambre y la pobreza, cuidar de la salud y el bienestar de las personas e impulsar la producción y consumo responsable solo es posible con un sector agropecuario fuerte, moderno, capaz de suministrar alimentos de calidad inocuos y asequibles. La suma de todos estos esfuerzos combinados ya está dando sus frutos y nos permite tener motivos para el optimismo. La República Dominicana está entre los cuatro únicos países de América Latina donde el hambre se redujo consecutivamente en los últimos tres años. En el año 2012 en la República Dominicana el 40% de nuestra población vivía en pobreza y ese porcentaje se redujo en el 2018 a 23%. De estos vivían en pobreza extrema el 10% de la población cifra que se redujo el año pasado a 2,9%. Pero lo más importante de todo esto es el dato de lo que ha ocurrido en los campos de la República Dominicana en términos de reducción de pobreza. En el 2012 el 50% de nuestra población rural vivía en la pobreza. Esa reducción al año 2018 se ha ubicado en el 25.5%. Hemos bajado en seis años 24,4 puntos por cada año. 24 puntos de pobreza, 4 puntos por cada año. Lo que significa que entre los años 2012 y 2018 nuestro país ha sacado de la pobreza a más de 1.500.000 personas. Nuestro sector agropecuario además aporta el 6% del producto interno y ya estamos muy próximos a la autosuficiencia alimentaria supliendo el 85% de todos los alimentos que consume la población dominicana. Además, cada año ampliamos el volumen y valor de las exportaciones agrícolas y al mismo tiempo estamos preparados para dar respuesta a la demanda creciente de alimento que nuestro sector turístico exige. Pues solo el año pasado la República Dominicana fue visitada por 7 millones y medio de extranjeros. En resumen, las cifras nos dicen que estamos en el camino correcto y que los beneficios de apoyar al campo se hacen sentir en todo el país desde las cifras macroeconómicas hasta la mesa de las familias dominicanas. Todo esto gracias al trabajo diario de nuestros productores agrícolas y agropecuarios que se han incorporado con entusiasmo a todas las iniciativas y que no son ya campesinos de su existencia sino auténticos agroempresarios con la mirada puesta en el mercado global. ¡Gracias!